Con lo que se ha logrado, ¿en qué ha consistido? Sí, sí, quedamos en hacer comisiones de trabajo junto a la Fiscalía para darle seguimiento a las ilegalidades que se han de hecho comprobadas por el Ministerio de Hacienda y comenzar a hacer los sometimientos ante la justicia. ¿Cuántas bancas están en esa situación? Vamos a abrir el expediente, son miles de bancas que operan de forma irregular e ilegal en la provincia de San Cristóbal. Tenemos aquí los representantes de Jaina y Villaltagracia también para sumarse a este tipo de proyectos que vamos a darle cabida a través de nuestro departamento jurídico que encabezará al licenciado Rafael Lina. ¿Y cuál es el compromiso de las autoridades? ¿Van a actuar? Actuar en base a la ilegalidad y contrarrestarla en cualquier terreno realmente que se presente. ¿Se habló de sometimiento, por si acaso? Sometimiento, apresamiento y erradicación de las ilegalidades. Tú dices que hay mil en San Cristóbal solamente. Sí, en San Cristóbal miles de bancas. Hay unas 1.500 bancas legalizadas y operan alrededor de unas 3.000 bancas. En total, es decir, estamos hablando de mil y pico de bancas ilegales. Operando en colmados, berifones, ventas ambulantes. Es un debatismo de práctica ilegal. ¿Qué contempla la ley en estos casos? La ley, ¿qué contempla? La ley contempla apresamiento y desmantelación de los lugares independientemente de ventas de números ilegales. Pero hay muchas bajas que las desmantelaron, pero están operando nuevamente. Precisamente, por eso estamos buscando el apoyo de la fiscalía para que la media sea mucho más contundente aún. Díganos tu nombre, díganos tu nombre. Evo Di Mateo, presidente de la Sación de Banca de San Cristóbal. Gracias.